Por esta razón una historia de terror podría cambiarte la vida. Después de que los amigos contaran diferentes historias y una de ellas dijera que iba a ser un reto que le habían impuesto. Que consistía ir a un lugar donde habían enterrado a un hombre de la historia. Que se encontraba bastante cerca de donde estaban ubicados. Y dejar una pala en señal de que había ido ahí. Se dirigió al lugar pero esta nunca regresó. Haciendo que los amigos a las horas se preocuparan muchísimo y llamaran a la policía. Situación que en un comienzo no encontraban a la mujer por ninguna parte. Pero al amanecer la encontraron sin vida tirada justamente encima de donde ese señor había sido enterrado. Las autoridades dijeron que la pala que ella llevó la clavó justamente en una parte de su ropa. Siendo sostenida por la tierra y haciendo que esta no pudiera huir. Provocando que le diera mucho miedo y sufriera un infarto. Ya que la misma seguramente creyó que la había atrapado a este señor. Pero otros creen que ya le sucedió esto producto de un evento paranormal. Déjanos comentarios tu opinión y sígueme por más historias.